Muy buenos días, amable radioescucha de Batero TV. Cuando veo la noticia de mi pueblo, la veo como con preocupación. A ver cómo la gente se ha vuelto insensible ante los problemas de los demás. Ayer vi donde una madre, supuesta y alegadamente, mata a su hija de una forma cruel y salvaje. Y a veces me pregunto, ¿por qué mi pueblo se ha convertido en tan violento? Donde antes la gente era sensible, amable, gozaba con saludarte, darte buenos días. Y si era muy conocido, hasta un café te brindaba. Pero la gente se ha vuelto insensible. A veces hasta loco. Porque hay que estar en la locura para cometer unos actos tan crueles. Y yo me pregunto si fue que la gente se ha alejado de Dios. Que se ha olvidado de la grandeza del Creador. Del único que tiene la facultad de decidir tu día final. Pero nadie puede arrogarse ese derecho de querer acabar con la vida de otro. Sé que estamos en un momento difícil. Producto de este azote que ha afectado a la gente. Ha afectado a la economía. Y ha afectado a todo. Donde la gente se le hace imposible hasta salir a la calle. Porque ya no se siente seguro. Ha aumentado la violencia. Ha aumentado la tripación. Y todo el mundo se siente perseguido. Sé que el encierro ha hecho muchas cosas. Sé que la falta de oportunidades ha hecho muchas cosas. Pero no debemos usar la violencia contra nuestros hermanos. Porque usted no puede dejarse influenciar por algo malo. Para que se ponga de esa manera. Debemos buscar de Dios. Porque recuerde que nadie es más grande que él. Por más cosas que usted vea. Dios sigue siendo Dios. Pedímosle a él. Que ilumine a la República Dominicana. Para que la gente vuelva a ser. Lo que era antes. Gente sencilla. Gente humilde. Sin ningún tipo de problema. Muy buenos días, amables radioescuchas de Bastero TV. En el día de hoy queremos poner en el debate el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. El 16 de agosto se cumple el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. La cual asumió el país en medio de un azote mundial que ha llevado muerte, tristeza a todo el mundo. Y principalmente a la República Dominicana. Encontró un país destrozado. Falta de instituciones. Y con una deuda galopante que el país tiene que revisar. Según la noticia se encontró todo de mal en peor. Y el presidente ha tenido que enfrentar esta problemática. En este año de gobierno le ha tocado una situación bien difícil para el país. Porque lo encontró en bancarrota y ha tenido que luchar contra este azote que afecta al país. En este año de gobierno ha tenido su luz y su sombra. La luz era hacer el esfuerzo por tener un ministerio independiente. Después de tantas barbaridades que se cometieron y que hoy tiene como consecuencia que el encargado del ministerio público esté en prisión preventiva. Es un esfuerzo que hay que reconocerle a Luis Abinader. Pero todo no está terminado porque debe todavía el ministerio público buscarse la fórmula para que sea electo de forma popular con cláusula que pueda determinar cuándo cese sus funciones. Y que el ministerio no dependa de la presidencia. Otra de las luces que ha tenido ha sido el proceso de atender al azote cubriendo casi la mayoría de personas inoculándolo contra este gran azote. Todo el mundo tiene que reconocer esa situación. La otra luz que ha tenido es su lucha contra la corrupción. Se han llevado funcionarios y funcionarios del mismo gobierno que se salieron del contexto de lo que es sus funciones. Y hoy guardan prisión. Eso es importante porque ayuda a devolver la confianza que había en el país. Todavía le falta mucho que hacer al presidente para devolverle la confianza al pueblo dominicano. Que el 85% no cree en lo político. Dentro de la sombra que ha tenido es no poder manejar o darle participación a la gente de su partido en el gobierno. Porque no se ha podido y la gente a un año sigue esperando porque se le dé la oportunidad después de un trabajo de muchos años poder participar en el gobierno. Esto le ha traído muchas dificultades porque la gente muestra de conformidad y no se siente conforme. Otra de las cosas que se puede reconocer del presidente es el manejo que ha tenido contra la fiebre porcina que ha afectado al país. Pero que ha tenido su luz y su sombra. La luz es la decisión del gobierno de erradicar la fiebre y la otra la queja de los porcina que no se siente conforme. Porque no se ha hecho una evaluación seria sobre dónde está la enfermedad y quieren sacrificar toda la población porcina sin hacer una evaluación. Pero mucho menos sin darle el pago por su celdo lo que ha traído de conformidad y protesta de la gente porque no quiere que esto pase. He visto en los últimos días que el gobierno ha anunciado el pago a porcicultores. La otra cosa que la gente se queja es de que solamente se está haciendo con los pequeños porcicultores y que en la grande granja todavía se hace como paño tibio. Una de las luces que pudo hacer fue la elección de los nuevos jueces, la cual se vio de forma transparente el aumento de salario que debe llegar también al sector público. Pero dentro de la sombra está el proceso de seguridad ciudadana donde la gente tiene miedo salir a la calle por temor a ser atracado y tienen miedo hasta en su casa porque no se sienten seguros. El gobierno ha comenzado un proceso que tendrá que llegar a todo el país para asegurarle a la gente la forma de vivir. Otra de las cosas de la sombra que ha tenido el alto costo de la vida. Todos los productos se han disparado en un 40 por ciento y ya la gente no encuentra qué comer. Esto debe revisarse para asegurar la seguridad alimentaria de la persona, porque nada hace contener dinero cuando no encuentre qué comer. Este primer año se puede definir como el arranque del cambio que tendrá que abarcar a toda la ciudadanía para que lleguen los servicios, para que llegue el agua, para que se creen los empleos, para que la gente pueda comer, para que la gente tenga oportunidad. Otra de las cosas importantes que ha hecho es el proceso de arreglar la casa. Debe seguir trabajando en eso, ya que hay mucha gente que todavía vive en casa de piso de tierra. Se debe seguir trabajando para eso. Y una de las sombras que ha tenido también es la carrera de endeudamiento. El país ha cogido prestado demasiado dinero. A veces la gente está disconforme porque no se le explica ni para qué se coge. Todo esto basado en el azote y que debe tomarse en cuenta porque llegará el momento que el país quedará en bancarrota porque no va a tener capacidad de pago. Esta cosa debe revisarse, debe revisarse también el sistema eléctrico que está volviendo a empeorarse y que la gente reclama que se le dé atención. Así como al agua, el 80% de la población tiene que estar comprando agua porque no le llega este producto. Debe ser declarado como un derecho humano para que la gente pueda tener el derecho de tener agua sin tener que estar comprándola en la República Dominicana. El año de Luis Rabinadel, hay que esperar a ver qué pasa, si se corrigen las cosas, pero ha sido importante para el país este cambio y esperamos que siga mejorando.